Hola mis amigos, buenos días, es un gusto saludarles, aquí estamos ahora trabajando el ganado en el corral, en el plan de vacunación que nos toca ahorita y quería enseñarles, compramos estas pistolitas automáticas para poder no estar llenando jeringa y ser un poquito más rápido para graduar las jeringas automáticas en la cantidad de medicina que queramos aplicar según el peso del animal va en múltiplos de 1 y 1,5, 2, 2,5 y de un solo polló y no hay que volver a llenar la jeringa, nos estamos tecnificando un poquito entre el plan profiláctico para mantener un ganado saludable incluye la vacunación aquí en el Petén tenemos problemas de muchos clostridios, se nos mueren animales todos los años en una época más que todo en la época ahorita de verano, de entrada de verano, se nos mueren el año pasado, se nos dieron cuantos, 14 vacas, 12 el antepasado 24, por eso nosotros tenemos un plan de vacunación que acortamos el tiempo a 6 meses porque antes se vacunaba cada año pero ahora vacunamos cada 6 meses para establecer las defensas en el animal más seguido entonces entre el plan de vacunación ponemos la 12 clostridios y ponemos una que se llama botulismo que ahora entró como nueva el de rengue que es la rabia y la otra vacuna que ponemos es el ántrax cada 6 meses estamos vacunando el ganado aquí está, esta vacuna es la de 12 clostridios y tenemos que poner 5 ml justamente ahí entonces ya no tenemos que andar llenándola sino que aquí va llenando la pistola eso muy bien, se le saca todo el aire y ya quedó la dosis para ponerla primera esta vaca es subcutánea una vacuna subcutánea es entre el cuero y el músculo entonces usamos una aguja de media pulgada para que no entre al músculo sino que se quede entre cuero y carne eso se llama subcutánea quiero mostrarles lo que está haciendo el compañero que este es un aceite, una mezcla que preparamos acá con aceite y un insecticida para que se le quede pegado al lomo al animal y la mosca no pueda sentarse entonces mantenemos libre de mosca del ganado como pueden ver lo aplicamos hace, nos dura más o menos 3 meses esta aplicación sin mosca es una maravilla, le llamamos purón vamos a ver Gracias.